8 Man te presenta las noticias más importantes. En un minuto, entretenimiento, la nueva película del cineasta mexicano Guillermo del Toro podría tener un gran elenco de protagonistas. Deportes derrota a México-Canadá y avanza a cuartos del Mundial de Béisbol. Emprendedores, la NASA presenta el traje espacial para la misión a la Luna. Life in Style, más de 380 mil estadounidenses sin electricidad debido al clima severo. Local, suspende el Congreso de Nuevo León sesiones ordinales por amparo de juez a Samuel García. Presume el mandatario estatal de Nuevo León que durante su decenio contarán con 140 mil millones de pesos para obras públicas. Propone el diputado del PRI Ricardo Canabati programas de educación ambiental y de prevención de incendios. No comparece el secretario de Seguridad Gerardo Pámanes al Congreso de Nuevo León. Inaugura nuevo edificio de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio en San Nicolás. DIF Guadalupe mostró técnicas de terapia para personas que sufren de parálisis facial. Yo soy Roberto González y síguenos en el Media.mx para mantenerte informado. ¡Gracias! ¡Gracias!